¿Qué mentalidad tenemos que tener tanto los fisios como los pacientes para afrontar un dolor crónico? Vale, a nivel de fisio, lo primero, lo que a mí más me gusta cuando me trataron a mí, digamos en este caso, es la empatía, ¿vale? Tenemos que ponernos mucho en su lugar, no dejan de ser personas que están sufriendo mucho, que realmente, joder, se pasa tremendamente mal, ¿vale? En esa situación. Entonces, la empatía y quitar culpa. Toda la culpa que quitéis del medio nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? En ese nivel. Y como paciente, pues al final, saber que no va a ser un proceso corto. Si llevo tantísimo tiempo con dolor, tengo que entender que no va a ser algo de dos días, que no pasa nada, que se puede, que podemos salir de ahí, evidentemente. Y como dice Mar, el dolor crónico no es para siempre. Pero, evidentemente, también no va a ser algo de dos días. No podemos esperar que lo que nos ha costado tantísimo tiempo crear y lo que estemos fomentando al final con nuestro dolor o nuestros hábitos o nuestros miedos, se quite en un día. Entonces, pues un poquito de paciencia y de compromiso con, en este caso, tu fisioterapeuta o el proceso que vayas a realizar. Claro, lo que hemos comentado también anteriormente en el curso, esa aceptación y ese compromiso, ese tipo de mentalidad que hay que tener para poder afrontarlo. Y que, al fin y al cabo, es una cosa, como antes hemos dicho, tan compleja que no puede ser un chispazo y quitado, pero que hay salida. Exactamente. Hay salida. Sí, sí, sí.